Diego, esto se lo voy a enseñar a tu novia Hijo puta Mira, Diego nos saluda Hola Di, ¿cómo estás? Hola, hola En poco no oí esas cosas Diego, ¿vas bien? Joder, macho No, no, ahora tienes que responder Hola, hola Me he bebido hasta... ¿Qué te has bebido? Hasta mis huevos El que repite Que me he bebido hasta mis huevos No, no te des la vuelta Escucha, Diego Diego, o sea, es que tú te lo metes por haberte bebido demasiado, ¿no? ¿Cuántas has bebido, Diego? Aquí Hasta sus huevos Sus ojos Di, ábrelo Como hablar, no te cojones Esto es una gafa de mierda O sea, de mierda ¿Por qué ella es la...? El monstruo ataca de nuevo O sea, de mierda ¡Gracias!